Si era el ojo casado La de moño por corazón Mi flor, el tierra de amor Mi flor, el tierra de amor La de moño por corazón Mi flor, el tierra de amor La de moño por corazón Mi flor, el tierra de amor 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 Mi flor, el tierra de amor